Filtrum, trago, lúnula, glabela, racetas Aunque no lo creas, todas estas palabras son partes de tu cuerpo que probablemente no sabías que tenías, ni mucho menos como se llaman Descubre 12 partes del cuerpo que no sabías que tenía nombre Te presento a glabela, la parte plana en medio de tus cejas y por encima de tu nariz Su nombre proviene de la palabra en latín glabelus, que significa sin pelo Aunque esto no es del todo cierto, pues muchas personas tienen pelo en la glabela Una cosa curiosa acerca de esta parte de tu cuerpo es que puede ayudarte a saber si estás deshidratado Si la pellizcas de esta forma y la piel permanece unos momentos levantada, probablemente te haga falta beber agua Las racetas son aquellas líneas que se forman cuando flexionas tu muñeca Generalmente están formadas por dos o tres líneas perfectas que recorren de lado a lado tu piel Sin embargo, con frecuencia algunas personas las tenemos separadas o incompletas En sí no sirven para nada, pero según algunas culturas orientales El tener unas racetas perfectas señala equilibrio físico y un cuerpo en forma El surco del filtrum es la pequeña depresión entre tu labio superior y tu nariz Esta hendidura está definida por dos ligeras crestas en la piel Pero, ¿para qué sirve? Este es el punto de unión de las piezas que forma nuestra cara Cuando apenas hacemos un feto dentro del vientre de nuestra madre Tres grandes zonas de carne se unen para formar lo que será nuestro rostro El filtrum es justamente el punto en donde se unen estas partes Obviamente conoces el nombre de esta parte de tu cuerpo Los dedos de tus pies Pero seguro no sabías que muchas personas poseen una característica en el dedo índice del pie Que los hace un tanto especiales Si tu dedo índice es más largo que el gordo Entonces perteneces al 15% de la población con pie griego o dedo de Morton Esto no te hace deforme ni extraño Pues es un rasgo meramente genético Aunque en el pasado las personas que tenían esta característica Eran vistos como un símbolo de belleza Ya que el tener el pie de esta forma era sinónimo de perfección Tu nariz está formada por varias partes El puente, las alas y las fosas nasales Pero ¿qué hay de esta parte? Esta barrera carnosa que separa tus fosas nasales Es conocida como columela nasal Apuesto que nunca te ves preocupado por saber el nombre de esta parte de tu nariz La tabaquera anatómica es la zona triangular que tienes en la parte lateral de tu mano Justo en donde tu pulgar se une con tu muñeca Para verla solo necesitas extender la palma de tu mano Y estirar tu dedo pulgar hacia arriba Esta zona era muy utilizada para poner tabaco y aspirarlo De ahí el nombre de tabaquera En teoría el go-pen no es una parte de tu cuerpo como tal Sino el espacio que se forma cuando colocas ambas de tus manos juntas en forma de tazón ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el nombre de esta parte de tu oreja? La cual se ha vuelto una moda perforarse Esta pequeña protuberancia de cartílago se llama trago Y si estás preguntándote para qué sirve O por qué la tienes La respuesta es realmente sencilla Hasta el día de hoy nadie sabe con seguridad cuál es su función Aunque muchos aseguran que ayuda a detectar mejor los sonidos a nuestro alrededor ¿Qué harías si alguien te dijera que le enseñaras el purlicue? No seas mal pensado El purlicue es solo el espacio que separa tu dedo pulgar de tu dedo índice ¿Alguna vez habías escuchado hablar de los hoyuelos de Venus? Estos son dos pequeñas hendiduras que se forman en la espalda baja de algunas mujeres y hombres Justo por encima de los glúteos No todas las personas los tenemos Pues son algo que se hereda por generaciones Estos hoyuelos son considerados como un rasgo atractivo y único ¿Tú los tienes? Las pequeñas medias lunas en la base de tus uñas tienen un nombre Lúnulas En realidad estas son una especie de segunda uña por debajo de las que conocemos Solo que estas son extremadamente blandas y delicadas Por lo que deben mantenerse escondidas Ya que si llegaras a lastimarlas Tu uña podría quedar dañada para siempre ¿Te has preguntado para qué sirve esta pequeña bolita rosa al principio de tu ojo? El lagrimal carúnculo es una pequeña protuberancia carnosa Y como su nombre lo dice aquí es en donde se producen las lágrimas Esta también secreta una sustancia blanquecina cuando cerramos los ojos durante la noche La cual ayuda en la formación de las lagañas Esto es todo por hoy Espero te haya gustado el video Ahora en pantalla te dejo otro video que podría gustarte Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!